¡Hola a todos! Yo soy Katy del canal de libros e ilustración Actigato y hoy les traigo una reseña doble que se trata sobre los otros tres y por otro lado el marido. Ambos libros escritos por Dean Kuntz, aunque en realidad el primero es un relato corto, se podría decir, y la otra es una novela de Dean Kuntz. No había leído nada antes y de hecho la primera vez que escuché hablar sobre él fue el año pasado a través del canal de Amaranta de las libreras y me llamó la atención ya que se suele considerar muy similar a Stephen King y bueno él es un escritor estadounidense del género del terror, suspenso, ciencia ficción y entre otras cosas ha ganado el premio Bram Stoker. Nosotros tres es un relato de terror corto, tiene alrededor de 10 o 12 páginas, algo así y comienza con tres niños que han cometido un crimen, han asesinado a su padre. De ahí las cosas van poniéndose cada vez peor y bueno mucho tampoco les puedo contar porque si no sería spoiler pero en general a los protagonistas no los vamos a conocer demasiado y tampoco nos gustaría conocerlos, sobre todo a la niña. Impacta por la manera de pensar y hacer cosas horribles que tienen estos adolescentes y en general es un relato muy extraño, inquietante, con un final súper abierto me dejó con una sensación como de que estoy leyendo, que leí y a pesar de eso fue una extraña manera de empezar a leer a Dean Kuntz pero aún así estuvo bien. El marido es una novela de unas 300 páginas aproximadamente, es un thriller y trata sobre Mitch que es un jardinero modesto que lleva una vida sencilla, tranquila es un hombre trabajador que tiene su propia empresa de jardinería y que de un día para otro lo llaman por teléfono para avisarle de que ha secuestrado a su esposa Holly y piden por ella 2 millones de dólares, algo así. Es una novela que nos muestra cómo es estar sometidos a una situación límite después de haber llevado una vida sencilla, cómoda, rutinaria y sobre todo cómo reaccionamos ante la pérdida de algo o alguien que amamos está la típica sensación de bueno cuando termine esto o si esta pesadilla termina voy a hacer tal y tal cosa que se ve tanto en el personaje de Mitch que es el protagonista como de su esposa Holly tiene frases muy geniales el libro también hay varios villanos de los cuales de alguna manera simpaticé con el último con el villano que aparece al final también aparecen dos, o sea los padres de Mitch son bien extraños lo que añade aún más tensión al a la historia y bueno me gustó bastante estuvo súper entretenido pero hay dos cosas que no me gustaron demasiado que son una partes que se hicieron demasiado como forzadas o poco creíbles pero bueno general la vida tiene cosas poco creíbles así que eso lo dejé pasar y la otra es que el final no me no me terminó de convencer que se me hizo un poquitín predecible es decir me imaginaba que podía ser ese final y después si era ese y bueno eso me terminó como un poquito decepcionando pero en general estuvo súper bueno el libro y respecto a las ilustraciones hoy bueno sufrí mucho haciendo estas ilustraciones en particular porque usé lápices oil pastel y los ocupé porque tenía estas cajas guardadas hace miles de años y de hecho tengo más cajas pero las tengo guardadas pero esta fue la que usé que es de 36 colores estaba casi nueva y lo usé principalmente para poder hacer algo distinto ocupar otros materiales pero fue una verdadera locura y que cuesta mucho hacer detalles con este tipo de lápices en general sirven para hacer cosas más grandes o ocupar pintar superficies mucho más grandes me costó aún así pienso que pudo haber sido peor al menos los usé y eso era lo que quería tratar de probar otros materiales igual con prácticas como todo se pueden lograr cosas súper bonitas he visto cosas muy bonitas que han hecho otras personas con estos lápices así que les recomiendo seguir practicando aunque cueste fueron dos lecturas muy diferentes entre sí muy casi opuestas diría ya que las sensaciones que ambas me transmitieron no tenían nada que ver por ejemplo en el marido encontré mucha más poesía en el otro prácticamente nada y a su vez en el relato de nosotros tres estaba todo ese final tan fríamente llevado a cabo con unos personajes que no sentían nada con una falta de sentimientos total y en el marido no, en el marido era lo opuesto o sea un final mucho más meloso, mucho más sentimental que en el otro relato y parecía que no lo había escrito la misma persona pero sí me gustó la experiencia de conocer este escritor este año planeo leer muchos escritores de los que no he leído nada y tengo en mi lista pendiente ya algunos más de sus libros así que bueno aquí termina la reseña de... uy estoy moviendo la cabara como loca hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado la reseña comenten, suscríbanse y nos vemos en un próximo video chao